También es de Petrovichy, como todas las familias, ¿no? Era la típica ama de casa judía, encantada con sus tres hijos, encantada con una tienda de caramelos. Entonces, la señora es famosa por ser la peor cocinaria de la vida, decía Isaac Asimov. Pero, ella hacía el... El... ¡Pshah! Que era un plato Klingon. Con ese nombre, solo puede ser un plato Klingon. Pero esa cosa es el plato favorito de Isaac Asimov. Beto, ¿me cambias? Marcia Asimov, la hermana de Isaac Asimov, nace en 1922, también en Petrovichy, eso fue antes de que se volvieran. Nunca ha sido muy cercana a Asimov, pues lo que sucede como entre hermanos que están muy cerca y la cosa de niños, pues de grandes no la van. Lo que sí comparten es, por ejemplo, la afición a Gilbert y Sullivan, que era una cosa importante en la vida de Asimov, pero es una cosa importante dentro de la obra de Asimov también de Gilbert y Sullivan. Ella tuvo dos hijos, se casó muy mayor, y... y bien, pues... y... y nada, pues no tiene una influencia muy grande en la vida de Asimov. Sigamos. Stanley, por otro lado, Stanley Asimov, el hermano Isaac Asimov, ese man sí ya es el gringo, ese sí ya no tiene los Estados Unidos. El man, eh... es periodista, el man sí ya ganó Pulitzer una vez, eh... o sea, es un periodista de mediano reconocimiento, solo tuvo una cosa muy mala en la vida. Inclusive cuando estaba ganando el Pulitzer decían, ¡ay, el hermano de Asimov! Se lo petajearon toda la vida. Inclusive hay varios artículos de que se siente ser el hermano Isaac Asimov por Stanley Asimov. ¿Puedo cambiar? Ese no fue el creo del Pulitzer. ¿No? Ese fue el que no. El que dice que el Pulitzer se tiene más foco. Ni como un Pulitzer se hace uno más. El chaval que es lo que hacemos la gente. ¿Tengo que saber a la cuenta? Que... Porque la gente no tiene un Pulitzer, que se puede rezar, ¿no? ¿Beto? Eh... que... ah, bueno, usted está pendiente del chaval. ¿Beto lo ve? ¿Beto me cambia? ¿Pero mover? Cambia, Beto. A ver si yo le pongo a Ayuso. Transformación. ¿No lo veamos el líder? Cada vez que cambia, debería positiva.